La tenia intestinal, también conocida como solitaria, es una infección que se produce en el intestino delgado y, en ocasiones, en el cerebro. Se trata de una infección en forma de gusanos planos que se fijan en el intestino. Conocida como solitaria o lombriz solitaria, la principal vía de contagio es mediante la ingesta de larvas procedentes de carne, de vaca o cerdo que, además de no haber pasado los controles sanitarios obligatorios, ha sido poco cocinada. De esta forma, la larva se desarrolla en el intestino delgado, pudiendo alojarse en los músculos. La tenia o solitaria puede medir entre 2 y 12 metros, una longitud que varía en función del tipo de solitaria. Cabe destacar que, las vacas y cerdos infectados, ejercen de huéspedes intermediarios, son los encargados de transportar, las larvas, y la persona que consume esa carne y se infecta, de huésped definitivo. Además de en los músculos, las larvas también pueden alojarse en el cerebro. Una circunstancia muy poco frecuente que puede provocar convulsiones en la persona infectada, las tasas más altas de infección de esta enfermedad se encuentran fuera de Europa, en América Latina, Asia y África. Si bien es cierto que la mayoría de las personas portados de esta enfermedad no tienen síntomas, en función, de la ubicación de la tenia, es decir, en el intestino o en el cerebro, los síntomas varían. Si la tenia está ubicada en el intestino los síntomas son Náuseas Debilidad Pérdida de apetito Dolor abdominal Diarrea Máreos Pérdida de peso Si la tenia está localizada en el cerebro, dolores de cabeza Aparición de quistes Reacciones alérgicas a la larva Convulsiones Factores de riesgo Falta de higiene Comer carne cruda Estar en contacto con el ganado Viajar a zonas donde la probabilidad de infectarse es alta Lugares donde hay malas prácticas de higiene, y donde es probable la exposición a los huevos de tenia Exponerse al ganado Este es un factor problemático en lugares donde las heces de los animales y humanas no se eliminan correctamente, el tratamiento para eliminar la tenia o solitaria se hace mediante fármacos antiparasitarios y medicamentos antiparasitarios Desde Hogarmania recomendamos que, para cualquier duda que te surja, no dudes en acudir a un profesional especialista o centro médico de confianza